Obviamente es un partido del cual los dos equipos necesitan estos tres puntos. Paraguay perdió en el último minuto con Colombia, no jugó bien, pero sin lugar a dudas jugar contra Argentina siempre es una motivación extra. Hay jugadores que por ahí van a jugar mañana de titular, obviamente, y tienen una responsabilidad enorme. Paraguay obviamente son esos equipos de que te puede dar la sorpresa, el rival no se puede confiar. Más teniendo en cuenta que la Argentina todavía no encontró el equipo ideal y que yo creo que va a ser un partido muy duro para los dos. ¿Por qué? Porque la Argentina tiene que demostrar la categoría de sus jugadores y Paraguay obviamente los chicos que juegan de titular tienen una hermosa oportunidad de mostrar sus condiciones. Llámese Almirón o el mismo caso también que está en el banco de suplentes, Cecilio Domínguez, un atacante de lujo. Va a jugar también Junior Alonso en defensa. O sea, los dos están necesitados, esa es la realidad. Es una eliminatoria bastante rara que en el cual no hay ningún seleccionado sea superior al resto. Por eso es una eliminatoria siempre en Sudamérica, es muy difícil. José, la semana pasada tuve la posibilidad de hablar con algunos de los muchachos que van a ser titulares mañana y repasábamos quizás la historia que cuando vos participabas en los 90 o en estos duelos de hasta hace pocos años, la historia era pareja. Los partidos eran parejos y quizás los últimos seis enfrentamientos, bueno, se dieron a favor de Argentina. Uno de ellos me dijo, y ahí apareció un tal Messi en el medio. ¿Coincidís con eso? Y en ese sentido te pregunto cuán importante es la ausencia de él para el partido y naturalmente para ustedes. Yo creo que la ausencia de Messi en esta selección, también hay que analizarlo, esa gente que siempre fue prácticamente muy desagradecido con Messi en la Argentina. Messi es el mejor del planeta, no hay un jugador como él. Te diría que está en otro planeta y Ronaldo está en la tierra, o sea, esa es la diferencia para mí. Y hoy en día se nota en la selección argentina. Si Messi no está, es un equipo normal, en el cual es predecible. Con Messi es impredecible. Y yo siempre cuento como anécdota, o sea, si yo estuviera en actividad hoy, tengo la manera de pararlo, pero con el control remoto de la PlayStation. Pero es imposible. Tenerlo frente a Messi, para uno de disfrutarlo dentro del terreno de juego, había que realmente sacarse el sombrero delante de él por la habilidad, por lo genio que es. Obviamente Paraguay sale beneficiado por la ausencia de él y que en el cual ese handicap que le da a la Argentina a no estar Messi, el técnico de Paraguay Arce debe tratar de poner a un equipo que sea agresivo desde el comienzo y no dejarle jugar a la Argentina. ¿Cómo es esta selección de Paraguay con Arce? Sentís que te gusta un poquito más, fuiste bastante crítico del ciclo Ramón. Todavía esto está arrancando, pero ¿cómo la ves? No, yo creo que Arce ya no debe cometer errores. Ya tuvo una primera etapa, en la cual nos costó la eliminación del Mundial de Brasil. Yo creo que se equivocó muy feo el partido con Uruguay. El 4-0 fue un resultado que realmente a uno le daba cierta tristeza, pero sin lugar a dudas de que los errores que se han cometido en la primera etapa y en la segunda etapa no debe cometerlo, porque es el único técnico en la historia de Paraguay que le dieron la segunda oportunidad. Y no la puedes aprovechar. Y el partido de mañana es clave. Paraguay tiene que ser un equipo agresivo, por más que se juegue en Córdoba. Paraguay tiene juventud, tiene experiencia. Lo fundamental es que psicológicamente vamos a ver si ellos están preparados para entrar con esa actitud del terreno de juego, porque la actitud que se tuvo contra Chile en Paraguay fue excelente, fundamentalmente los primeros 25 minutos. Y si juegan con esa actitud, obviamente se les va a complicar muchísimo a la Argentina. ¿Vos crees que en este momento hay por ahí una mejora en la técnica, pero que se perdió algo de lo que tiene que ver con la personalidad que tenía aquel equipo paraguayo, aquel futbolista paraguayo de hace algunos años atrás? El futbolista paraguayo tiene que recuperar la identidad del fútbol de Paraguay. La característica de Nústor siempre es parecida al fútbol inglés. De entrar fuerte, de agarrar el balón a la mitad de la cancha, buscar los espacios por los costados, e ir a buscar el centro y los remates a media distancia. Esa actitud no se tiene hoy en día. El futbolista paraguayo perdió su identidad porque... En su momento se jugó muy bien con la selección de Martino en el Mundial de Sudáfrica. Pero su gente, que trabajaron en las categorías menores, no trabajaron bien. Paraguay no sacó, no tuvo el recambio necesario. Martino vio esos problemas que iba a tener Paraguay después, se marchó, dejó de lado a Paraguay. Obviamente fue inteligente su salida, para él. Pero para nosotros los paraguayos obviamente lo estábamos sufriendo. Después, obviamente, el error también de la parte dirigencial. Darle una responsabilidad a Arce, que no tenía la experiencia necesaria para poder manejar jugadores que fueron compañeros de él, obviamente eso se repercutió en el terreno de juego. Otro error, la contratación del uruguayo Peluso. Pasamos de un sistema, el estilo argentino, pasamos a Arce, que quiere un sistema brasileño, pasamos a Peluso, un sistema uruguayo conservador, y hoy en día el futbolista paraguayo está perdido. Y esa es la búsqueda que hoy tenemos todos, y que uno siempre critica, denuncia, porque realmente Paraguay tiene que recuperar esa identidad. De ser un equipo agresivo, de jugarle de igual a igual, ya sea de visitante o de local. Esa responsabilidad la tiene el técnico. Y sin lugar a dudas, estos jugadores tienen categoría para poder resolver este problema. Mañana el partido va a ser difícil para los dos. ¿Por qué? La Argentina no se puede dar el lujo de empatar. Eso quiere decir que tienen que salir a atacar. Y Paraguay va a tener el espacio para hacer su fútbol. Y ojalá que ese fútbol se traslade a ser agresivo, estar concentrado, no dejarle el espacio fundamentalmente a la Argentina que pueda jugar al contraataque, porque tiene jugadores rápidos.